Momento de que viajemos, como me gusta. Ahí barrida, ahí barrida, ahí está. Se viene el Skype viajero, señoras y señores. ¿Ya está lista ella? A ver. Mirá, ahí está girando y está Marcela Navarro, arriba, firme. Marcela, ¿cómo estás? Hola, no quiero ni mencionar. Mirá, ahí lo menciona el graf. Ibiza, con el frío que yo tengo, estoy enroscada, que ha hecho una tuerca. Y yo con el culover, por favor. Y vos con el suéter y nos llevas a Ibiza, Navarro, no te puedo creer. Quiero bikini. Hola. Bueno, y está Gaby, la ven ahí. Gaby Miranda, que es de Albear. Mire, ¿qué le pasó a ella? Fue tres veces seguidas a Ibiza a veranear. Copada, hay que ir a veranear Ibiza tres veces. La cuarta dijo, me quedo porque es un lugar, la verdad que ella nos va a contar, que tenemos todo esto de la noche, de la diversión. Pero ella, más allá de eso, encontró otra cosa, así que ella nos va a contar lo que ha vivido y por qué decidió quedarse en este lugar, trabajar con la parte turística. Pero además, es profesora de yoga. Así que todo eso nos va a contar ella. Gaby, ¿cómo estás? Hola chicos, hola Mendoza, qué lindo. Hola Gaby, gracias por el contacto. No saben el calor que tengo en este momento, bueno, pero estoy feliz de ser parte. Y me vine a un lugar emblemático de mi barrio, yo vivo en este lugar, en esta, no sé si ven bien, el sol, el sunset. Maravilloso. Bueno, este lugar que les voy a mostrar ahora, que está pinchando un DJ en vivo, estoy con la mascarita porque, estoy con la mascarita porque en Ibiza desde hoy es como obligatoria llevarla para todos lados. Y ahora vamos a tomarnos unas hierbas ibisencas, que es un trago típico de este lugar, donde estoy ahora, es la bahía, el puerto de Ibiza, y es a donde yo doy mis prácticas de yoga, frente al mar. Ay, salud, desde acá, con hierbas ibisencas. Ay, a ver Gaby, porque... Levántenme los grafos, por favor, que quiero ver ese brindis. Porque ahí está, ahí está. Ay, ¿qué tiene ese trago, Gaby? Contanos. ¿Es típico de ahí? Las hierbas ibisencas, a ver mis amigas, ¿me ayudan qué tienen las hierbas ibisencas? Están hechas con unas plantas que supuestamente se sacan de Cedra, que es el sitio más magnético de la isla. Y, guau, ¿se escuchan o no, chicos? Sí, 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 sí. Sí, sí, perfecto. Que lo completen. Es un producto... Está muy bueno. Muy mágico, está muy bueno. Tienen que venir y probarlas. Me gustó, las descripciones, no te las puedo describir, tienes que venir y probarlas, es mágico. La copita es pequeñita, Marcela. ¿Tendrá que ver con lo fuerte? ¿Está íntimamente relacionado eso? No, no sé si tiene alcohol. ¿Tiene alcohol o es una cuestión más natural energética, Gaby? Tiene alcohol. Tiene alcohol. Tiene alcohol. Tiene alcohol, no, no. Sí, que yo lo pegué y trago eso. Pero son digestivas. Es como... Es algo digestivo que acostumbran a darte luego de un almuerzo, de una cena, de una buena paella. Bien. Pero para, Gaby, para. Para, primero que me encanta ese paisaje. Me quiero zambullir en un monitor que tenemos acá adelante. No voy a entrar. Desde acá. Ah, no, pará. ¿Qué es eso? Pero te quería preguntar. ¿Por qué es música en vivo? Eso no tiene nada que ver, chicos. Escuchame, Gaby. Vos que sos mendocina, ¿a qué se parecen las hierbas ibisenca para que podamos darnos una idea, si algo parecido que hayamos probado por acá o a nada se parecen en sabor, en gustito? Eh, a ver, algo parecido en Mendoza, las hierbas ibisenca. Honestamente, no, no, no. Bueno, mejor. No son parecidas. No son parecidas a nada, pero son muy ricas. Yo, de hecho, me he acostumbrado un montón después de cada comida a tomarla, pero tienen bastante alcohol. Qué rico, bueno. Marcela. Hola, todos los días, Ana. ¿Pedir caminando? Sí, no, no. No, Marcela, es que estas casualidades que se dan con vos, no sé, no las puedo creerlas. No, pero, Gaby, mira, yo quiero que, Gaby, a ver si me escucháis. Yo te dije algo de algún trago. ¿Perdón? Yo te, te digo, me hacen reír. No, aplícale a Gaby, claro. Yo te dije algún trago que tenías que presentarnos. No, no, me dijo lo que vos quieras, donde quieras, lo que quieras, mostrarnos las cosas típicas de Ibiza. Y se me ocurrió, bueno, eso, un chupito de hierba ibisenca que es emblemático. Estamos en el puerto de Ibiza, en San Antonio, que es mi barrio. Qué lindo. Sí, ahora vamos caminando a otro lugar muy bonito y enseguida nos vamos a meter al mar para que vean la claridad y la temperatura que tienen. No sé, lo que me quieran preguntar. Bueno, ¿cómo está la situación? Dale, Marce, dale. Yo quería preguntarle porque ella, ¿qué tiene Ibiza? Que por ahí nosotros conocemos eso, lo que le contaba a los chicos al principio, esto de mucha fiesta, mucha diversión. También vos me contabas sobre toda la parte del turismo millonario prácticamente, y de las mansiones. Pero a vos particularmente, ¿por qué decidiste quedarte en ese lugar? ¿Qué tiene Ibiza? A ver, me enamoró totalmente. Yo, la verdad, no lo había elegido como lugar como en el mundo. Ibiza, turísticamente, vende mucho por las fiestas que hoy garantizo son únicas, únicas. Pero a mí, personalmente, no era ese mundo el que me gustaba, sino el rato más místico, espiritual. Esto, vivir rodeada de mar. Aquí somos una familia, todos. Mirá, te lo dice, mi verdad. Somos una familia, todos. No tenemos aquí solos y al final se hace una piña. Eso, somos toda gente de todo el mundo, de todo el mundo. Yo, personalmente, trabajo con holandeses, alemanes, con muchísima gente. Menos españoles, con gente de todo el mundo. Trabajo mucho. Y me enamoró desde cero la gente ibisenca, los ibisencos, que se le llaman a las personas natas de aquí. Cómo me recibieron, realmente, como una familia desde cero, vivir rodeada de mar y que cada lugar tenga su magia, su costumbre. La comida mediterránea, chicos, es deliciosa y buenísima. Sí, la tenemos, ¿no? Si es un pequeño impas, que no sé si habíamos perdido a Gaby. Tremenda. Mirá cómo trabaja Gaby. Es una ibisenca más. O sea, ¿quién no quiere trabajar así? ¿Quién no quiere estar en Ibiza y enseñando yoga? Gaby, te iba a preguntar, primero, si la querés presentar a tus amigas, ya que son una familia y nos están dando también esta charla. Entonces, es que te iba a preguntar hace un rato si había habido un alguien, una persona que te hiciera quedarte. Pero, claro, en Ibiza es más probable que uno se enamore de la fiesta, de la noche, de la diversión que de una persona en particular, ¿o no? No, no es mi caso para nada, de verdad. ¿Cuál de los dos? Me encantan. Las fiestas no me enamoraron para nada. Son únicas, lo admito, y es genial. Es genial, lo tienen que vivir. Es la experiencia que hay que vivir. Eso, es la experiencia que hay que vivir. Las voy a presentar mientras. Miriam, madrileña. Mucho gusto, madrileños por el mundo también. Hola. Seguro, Diana, Nana. Aló. Buenas. Hola, chicas. Hola, chicas. Les dicen que nos escuchan. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué buena onda. Qué gusto que ves. Bueno, y acá estamos llegando a un bar. Está cenísimo, como ven, porque ya es pleno verano. Qué lindo, qué lindo lugar. Vamos, que vaya para ahí, Marcela. Bueno, Julián y Macio quiere que vayas al bar. A ver si nos podés mostrar un poquito más del bar. Vale, podemos ir al bar. Y me gustaría que me contarán de eso, de las fiestas de Ibiza. O sea, ¿cómo son las fiestas de Ibiza? Porque aparte, tu novio es Ibiza, así que no sé si está trabajando en esto. Bueno, ahora estamos frenados por la pandemia. ¿Viste? No, no, ahora está trabajando, de hecho, pero en mansiones, en Ibiza. A ver, tú, unas fiestas. Las fiestas acá son muy multitudinarias. Mucha gente. Recomendada. Mucho, mucho, a ver, son únicas, son únicas. Mucha iluminación, mucho sonido. Los mejores V-Ray de todo el mundo, la gente de todo el mundo, más famosa hasta acá, se la cruzás ahora, quizás, no sé, sin querer, así de repente estás con París y están al lado. Y ya me he acostumbrado, es súper normal para mí. Y, bueno, ahora estamos intentando entrar a este bar, como ven, en B-26, el Buda, que es un lugar como emblemático, aquí en San Antonio, estamos en San Antonio. Pero con lo del coronavirus y todo, como les dije, a partir de hoy se han puesto un poco más estrictos, así que vamos a esperar un ratito y entramos. Dale, dale, dale. Muestro que es interesante y es hermoso. Pero mientras me pueden preguntar lo que quieran, a mí o a mis amigas, si quieren, les paso esto. Yo no quisiera que dejes de acercarte a la playa. Vamos a la playa, entonces. Nos podemos bañar, ¿eh? Nos podemos bañar, ¿eh? Baño, toda me traje, traje baño adentro, acá. Ah, pero claro que sí, entonces. Claro, el agua es calentita. Para que hay un criterio selvático acá en mi auricular. Gabi. Marcela, por favor, toma las riendas de este Skype, te lo pido, por favor, porque acá... No, no, no. Te digo que hemos visitado playas. Tiene que marcar algo, la gente tiene que hablar, que pase lo que tenga que pasar. Sí. Me gusta, me gusta. Y estamos en Ibiza, aparte, ¿viste? ¿Qué te vas a organizar? Estamos en Ibiza. Por un ratito nos vemos para esa... ¿Va a ser la primera vez que nos metemos al agua? Estamos en... Desde la de la China. Pero el corona en... Con la pandemia, tampoco estamos... Que estamos en Ibiza, pero con pandemia, que es más tranquilo, digo. Ajá. Se suele ver el doble de gente de lo que estamos viendo, más como es. El triple, chicos. Ah, el triple. No pueden... No pueden aparcar, no pueden... Aquí... Ah, este es el tema de la playa. Ay, te estamos perdiendo. Gabi. Sí, no sé si iré. Gabi, se complica la conexión. Los lugares y las fotos que le Marcela o que pueden ir viendo son... Son realmente fascinantes. Formentera es fascinante y prefiero toda la vida ir a lugares tranquilos a donde no hay tanto... Gabi. Es la línea de playa. Gabi. Se metió. No, para que la estamos recuperando a Gabriela, a Marce, te cuento. Porque claro, la línea de playa parece que pierde la señal, ¿no? La línea de playa es un problema. Pero yo tengo una idea, digo. Se ha puesto el traje... Ah, llegó a la playa. Iba a decir, se ha puesto el traje de baño, que agarre el teléfono una amiga y que haga un zoom para que la veamos bañarse. Ahí están las amigas. Sí, muy intrincados los tuyos. Pero sí. Ahí están las amigas. Ah, las amigas están en el agua. Ah, se quedó así bañando. Mirá, mirá, mirá. Qué lindo, mirá. ¿Estás viendo? Ay, qué lindo. Ay, otra vida, ¿eh? Pero es muy caro. Me meto, me meto, me meto. Me saco el vestido y me meto. Me meto con ellos un poquito. Y el teléfono, ¿quién te lo tiene? Un turista. No, no me meto, solo los pies, solo los pies. Las chicas se meten más. Ah, bueno, bueno. Bueno, y el agua es transparente, sí. Ah, no, claro. Mirá lo que es el agua. No, qué lindo. No, no, no. Miren, miren. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Transparente, transparente. Transparente tremendo el agua, ¿eh? Y no hay ola, Cavi. No, ahí veo que no hay ola. Perdón. Digo que no hay ola. Esto es... Plato. Temperatura perfecta. Plato, plato quiere decir... Mediterráneo. Plata, plata. Total. Tranquilo, limpio. Esto es el paraíso, lo más parecido. Chicas, tírenme la temperatura del agua. Temperatura del agua. Más o menos. Más o menos, temperatura. Pues aproximadamente estaremos aquí ahora mismo como unos 30 grados, podría, y el agua. No, 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 te dice el día, no del agua. No, no te puedo... Temperatura del agua. Está caliente. Está caliente. Qué lindo. Ese es mi lugar. Sí, el mío también. Ese es mi lugar. No, dale, dale, dale. No, dale, dale. Díganme, pregúntame. No, no, les iba a decir que hacemos normalmente el ranking de lo que más nos gusta. La gente también a veces elige del otro lado. Creo que el concurso ahora también tiene que ver con elegir. Este ha superado varios, ¿eh? Ha superado casi, te diría, que todos. Me traslada, me transporta, Gaby. Qué lindo. No saben la cantidad de lugares que podría mostrarles. Yo estoy enamorada de esta isla, de la gente, de mi gente, de estos sunsets. Los atardeceres de acá son mágicos, únicos y podríamos darles cada lugar. Ibiza es la segunda isla más grande dentro de las Islas Baleares. Tenemos una petición. Dentro de las Islas Baleares, Ibiza es la segunda más grande. Y nada, es mágica. Cada rincón tiene su lugar, sus calas, que quiere decir plata. ¿Cómo dijo? Son una más linda que la otra, una más mágica que la otra. Y la temperatura es todo el año. Yo ahora que experimenté el invierno acá, la temperatura todo el año es perfecta. Perfecta. Yo me metí a bañarme en pleno invierno, en Año Nuevo, en Navidad. Maravilloso. Gaby, yo tengo una pregunta que me queda como... Habíamos... Para contar algo. Estas son las Poseidonias, que gracias a ellas son unas algas que son las que hacen que el agua esté limpia. Y aquí están súper protegidas. Por eso el tema de los barcos también está muy controlado. Para que no las estropeen y podamos seguir disfrutando de un agua transparente. Sí. Sí, Gaby. Mostranos, Gaby. Playas tan transparentes y turquesas. Entre la arena blanca y la Poseidonia es lo que hace tan mágico. A ver, a ver la Poseidonia. Mirá lo que es. Sí, es tremendo. Es una alguita. Una alguita, sí. Qué lindo. Y eso es lo que mantiene tan cristalina el agua. Me encantó. Exacto. Y eso es un... Ibiza es patrimonio de la humanidad y protege las Poseidonias. Mi novio que es DJ, su grupo de DJ es Poseidonias. Y acá es súper emblemático y hay mucha movida con cuidarla, las Poseidonias. Bueno, yo de hecho estoy metida en XR, que es Extinction Rebellion, para a favor del cambio, como manifestaciones a favor del cambio climático. Hay mucha conciencia, la verdad. Hay muchísima conciencia. Son re cuidadosos, re respetuosos. Es mágico, es magia. Ay, vengan, vengan, yo los espero. Gaby, yo te quiero preguntar sobre, bueno, vos trabajás con gente que va a alquilar mansiones y va a pasar días allá o meses, y hay como una vida dentro de Ibiza de Millonarios, más allá de la fiesta y todo esto. Te quería preguntar, ¿cómo es esa vida? De lo que nos puedes contar como curiosidad, que por ahí no estamos acostumbrados a ver eso. ¿Cómo se maneja esa gente? No sé, ¿qué guay tiene? Yo personalmente me manejo muchísima con esa gente, porque es con los que trabajo, sobre todo holandeses, alemanes e ingleses, que tienen sus mansiones aquí, y vienen una o dos veces al año, luego la mansión está vacía todo el año, y son personas, bueno, que tienen su che, su nana, una nana por niño, por ejemplo, he sido nana de niños también, porque te pagan muy bien. Nada, es una vida que de verdad que yo, sin vivirlo aquí, no lo puedo creer. De hecho, el primer día en Ibiza, un jeque árabe nos invitó a una mansión y tocaba a uno de los DJs más famosos del mundo. Terminé con mi primo Matías, que es la persona por la que estoy acá, Matías García, que está en el sur argentino, que lo amo, le mando un saludo. Terminamos con él y mi primo otro que está por Italia, en una mansión, con todo incluido, mayordomo uno por persona. No sé, chicos, no puedo imaginar, no me da para explicarles lo que es. Tienen sus yates, Messi, por ejemplo, viene con su yate negro y sus 80.000 seguridades. Rihanna, Beyoncé, vienen a filmar los videos acá o a pasar las vacaciones acá. Johnny Depp, nos mezclamos todos acá porque es tan mágico y tan bonita la temperatura, tan linda la gente. Para ellos es accesible. Gaby, yo quiero saber... Los más pobres van de la mano exactamente igual. Vale. ¿Qué? Perdón. No, yo quiero saber qué lugar tienen ahí los turistas, no sé, el mochilero, el que juntó el pesito, el que llegó de casualidad. ¿Quiere saber dónde iríamos a parar nosotros? Claro. Quiero saber qué nosotros. Es que esa es la diferencia. Y eso es lo que me enamoró también. Uno se piensa, pero cuando abrís la cabeza y te animás y perseguís tus sueños sin importar nada más que esto, perseguir lo que deseas, te juro que acá se junta toda la gente. Es lo que te acaban de decir las chicas. Aquí se junta todo. La gente muy hippie, una clase pobre, está una clase rica, millonaria y multimillonaria, pero da igual, van de la mano. O sea, igual están en una misma playa, en un mismo restaurante, en un mismo barco, coinciden el hippie, el pobre, el rico y el multimillonario. O sea, que no hay distinciones. Dentro de que haya mucha ostentación no hay distinciones. Es así. Yo realmente estoy feliz de trabajar con gente millonaria y que tienen una forma de ser tan divina y que sos uno más. Realmente en Ibiza eso no se siente. Obviamente que tenés los que vienen solo de fiesta que no te vean ni la hora, pero son los menos. De verdad que acá todos somos una gran familia y es lo que me enamoró también de Ibiza, sin dudarlo. Tienen que experimentarlo, tienen que experimentarlo porque la energía que tiene la isla... Yo soy súper mística, mis amigas que me están viendo, mi familia que me está viendo en general al ver, lo saben, pero de verdad que tienen que experimentarlo ustedes mismos porque la energía de esta isla es muy única. Yo realmente, por suerte y gracias a Dios, he estado en otros lugares del mundo y esta isla me enamoró para evitarla, sin duda. Qué hermoso, la verdad que no... A mí no me queda mucho más para preguntar. Solo en lo personal, última mía, Gaby, si te ves viviendo ahí, no sé, el resto de tu vida, si para otra etapa de más adelante también lo ves como el lugar para vos. Honestamente, si pudiera envejecer acá, si el día de mañana quiero formar una familia acá, pero con los ojos cerrados, de hecho te cuento que acá hay mucha gente, muchísima gente, que de hecho las que más casas tienen son personas de mayores, los alemanes, los holandeses, son personas que tienen sus casas de vacaciones acá y vienen a pasar su vida de jefe, cancinos a Ibiza. Es que es eso, la isla es un gran, es el 50-50. ¿Querés fiesta? Tienes la mejor fiesta del mundo. ¿Querés una vida, paz y amor y tranquilidad? Tienes las dos caras. Marce, chico, me ha encantado la verdad. El cierre es tuyo. Ya no sé dónde irme. No veo nada, perdón, no veo nada. Así que, bueno, Gaby, agradecerte, bueno, por la onda, Calu, también que fue el nexo de nosotras para que, bueno, que me dio su teléfono y demás. Y nada, la onda, sobre todo, y la verdad que me ha encantado el lugar, sorprendía, porque la verdad que uno pensaba lo que todos decían, el tema de las fiestas, y de pronto te encontrás con un lugar maravilloso en muchas cosas. Me gustó lo que dijo Gaby, que es esto de que todas las clases sociales van al mismo lugar, porque acá pasa, mismo Buenos Aires o Mendoza, digo que no, por ahí tenés, en el restaurante, hasta el restaurante va determinada gente, la otra persona, y no pasaría eso allá. Así que, Gaby, nos encantó el lugar, mil gracias por todo. No, pues, bueno, lamento no haber podido entrar al Buda, si esperábamos un ratito más, pero sé que el tiempo no alcanza para que lo conocieran, es un lugar súper gigante y hermoso de acá. Y nada, muchas gracias a ustedes tres por la onda, espero realmente que se haya observado bien, porque yo no veo nada, porque como está el sol, y tengo las respuestas, no veo nada, chico. No veo nada de nada, espero que lo han disfrutado. Bueno, yo me quedo con los pies calentitos en el mar, con mis amigas, y saludos a todo Mendoza, que lo amo, a General Alvear. ¡Ay, me empaparon! A General Alvear, a toda mi familia, los amo, Mateo, Almita, y a Elena, a todos. Gracias, Gaby, genial total. Gracias, Gaby, y gracias a las chicas también. Y un saludo muy especial a mi hermano Matías, de parte de John y de Naná, que te amamos con locura, te echamos de menos. ¿Pero ven en España o no? Venga, venga, vengan en Giza, venga en Giza. Ahí está, ahí llegan los saludos para el hermano de la amiga de Gaby, que nos debe estar viendo por el 7tv.com. Claro, es muy probable. Mirá, Navarro se fue, ¿no? ¿Estás ahí, Marcelita? No, por acá estoy. Marcelita, estoy sujetando a Julián y Macio. No sé cómo va a ser para que no me abandone. Estoy en la pausa, agarro el celular y pongo comprar. Salga lo que salga. Sí, claro, es que... De última vez, presenté, qué sé yo. Se quiere ir. Yo quiero estar en el visa, pero hoy. No me imagino. ¿Qué? Se quiere ir. Quiero estar en el mismo ahí. Acá los chicos del canal. Se quiere ir. Ojo. Gracias, Marcela. Gracias, Marce. Marce, gracias. Un beso grande. Chau, chau.